Ante las amenazas de guerra que se vive en todo el mundo actualmente, como el Papa Francisco lo ha denunciado ya, se vive una Tercera Guerra Mundial en cuotas en diversos lugares del mundo, es necesario conocer estas amenazas. La humanidad está amenazada ante una inminente y probable Tercera Guerra Mundial. Por tal motivo, impartiremos una conferencia Gisberení Gallardo, politóloga y analista de la Geopolítica Internacional, José Alberto Villazana, teólogo y analista de temas internacionales, y un servidor, Roberto Farril. La conferencia será el sábado 9 de julio a las 6.30 de la tarde en el Auditorio del CUM, Centro Universitario México, en la Colonia del Valle. Es recomendable que asegure su lugar con antelación. Los boletos ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Allí le vemos, sábado 9 de julio, 6.30 de la tarde en el Auditorio del CUM. El primero de marzo de 1616 salieron dos religiosas del convento de Jesús María, María de la Encarnación e Inés de la Cruz, y fundaron el que sería el primer Carmelo de la Ciudad de México. Hay que recordar que ya había fundaciones carmelitas de varones y existía una de mujeres en Puebla, fundada en 1604, el primer monasterio de monjas en toda América, de descalzas. Las monjas de Jesús María eran monjas llamadas calzadas o del yugo suave. Es decir, su regla en constituciones las invitaba a vivir en observancia, pero en una vida no tan rigurosa como la vida de monjas descalzas como las carmelitas o las capuchinas. Es decir, eran monjas que podían tener sirvientas, podían tener sobrinas, niñas educandas, y aún así cumplían su vida regular. En este convento, muy famoso porque de acuerdo a la tradición había una hija ilegítima de Felipe II, que había llegado con el obispo de México, su tío, Pedro Moya de Contreras, estas religiosas habían profesado. Inés de la Cruz era de origen toledano, y de acuerdo a sus manuscritos autobiográficos que nos dejó, ella quería acceder al carmelo en Toledo. Era una fundación hecha por Teresa de Jesús, pero sus padres, que eran hidalgos, es decir, el segmento más pobre de la nobleza castellana, tuvieron que emigrar a la Nueva España para buscar un poco más de riqueza. Entonces Inés no pudo ingresar al carmelo en la península hispánica. Por otra parte, María de la Encarnación era una criolla que a los 16 años había ingresado por invitaciones confesores al monasterio concepcionista, y los azares de la vida hicieron que se conocían dentro del monasterio, un monasterio de aproximadamente 100 monjas, y compartían una habilidad, la habilidad para la música. Las dos eran buenas con su voz, eran buenas para escribir música, sobre todo Inés de la Cruz, y en ese compartir, escribiendo música, es que se comunican sus deseos por fundar un carmelo. A la par tenemos que varios carmelitas descansos confesaban a esas monjas de Jesús María, entre ellos los fundadores como Pedro de San Hilarión, y les dan a ellas los escritos de Teresa de Jesús, que todavía no era viata ni santa, era conocida como la Madre Teresa. Y eso favorece a que las dos se sientan llamadas a una vida de mayor observancia. Después de comunicarse los deseos de querer fundar un carmelo, van a empezar todo un proceso de buscar quién patrocine la fundación, por ahí hay un testamento de un noble de la Ciudad de México, quien también está interesado en fundar un convento de carmelitas. El problema es que él quería que fueran monjas que se trajeran de la península ibérica, pero la orden no quiso soltar a las monjas, y entonces estaba un poco renuente a que naturales de México, criollos, fundaran el monasterio de Carmelitas. Después llega otro personaje muy importante para esta trama, el arzobispo Juan Pérez de la Serna, muy amigo de los criollos, un personaje simpático y un poco amivalente para la Ciudad de México, y él se interesa por apoyar a estas dos religiosas. Luego tenemos a otros protagonistas también en esta historia, que son los virreyes, los marqueses de Guadalcázar, que tenían devoción por la Madre Teresa, y entonces, sobre todo la virreina, que había estado en la corte y había conocido a las carmelitas descalzas en Madrid, se interesa también por apoyarlas. De hecho, la virreina tendrá el beneficio o el favor de enmendarle los primeros hábitos a las monjas. Como ella había conocido cómo eran los hábitos en España, se los hace a las monjas de la Ciudad de México. Y finalmente tenemos a un oidor, es decir, un miembro del cabildo de la Ciudad de México, del ayuntamiento, el oidor Quesada, que va a ser el encargado, pese a que su mujer no quiere, de buscar casa para la fundación de las monjas carmelitas. El convento se va a fundar entre dos espacios muy importantes para la ciudad, que también nos habla del peso político que adquieren estas monjas. Se encuentra entre el Palacio del Poder Civil, el Palacio Virreinal, y el Palacio del Poder Eclesiástico, es decir, en frente del Palacio del Arzobispo de México. ¿Por qué? Porque las monjas se van a convertir en las hijas privilectas de la mitra mexicana, del Arzobispo de México, directamente al obispo le rinden obediencia, que no a los carmelitas, y son las consentidas también de los señores virreyes. De hecho, era costumbre entre los virreyes que el primer convento de monjas que visitaran fuera el de las carmelitas descalzas de San José. La fundación se realiza, después de muchos vaivenes, el primero de marzo, fiesta del Santo Ángel Custodio, con una gran procesión que sale de la Catedral de México. Tenemos una tradición escrita por las fundadoras de por qué se llamó de San José. Lo echaron a suertes, el obispo quería que se llamara de la Madre Teresa de Jesús, el patrocinador quería que se llamara de la Virgen del Carmen, y otros querían que se llamara del Santo Ángel por haberse fundado en su fiesta, pero las monjas querían que se llamara de San José en memoria del primer monasterio de Carmelitas Descalzas, fundado por Teresa de Ávila. Echan suertes y por tres ocasiones que sale electo es San José, y de hecho dice en las crónicas que el obispo dijo que después de todas las gitanerías que hizo para que saliera el nombre de la Madre Teresa o de la Virgen del Carmen, el triunfador fue San José. Es un monasterio también muy importante porque de hecho una de las monjas más famosas de la historia nacional en México profesa como novicia, y me refiero a Sor Juana Inés de la Cruz, quien antes de ingresar como monja Jerónima entra al monasterio de San José de México y de hecho muda su nombre, el nombre religioso es en honor de la fundadora de Inés de la Cruz, por eso es Sor Juana Inés de la Cruz, por la devoción que la Madre Juana Inés le tenía a su fundadora. Es muy importante porque también nos habla de que es un espacio muy querido por toda la ciudad. También tenemos que, como cuestión muy importante, es que estas monjas, las fundadoras Inés de la Cruz, Marina de la Encarnación, nos dejaron sus escritos biográficos. Muchas veces se piensa que las mujeres en Nueva España estaban muy atadas a los hombres, pero dentro del clauso también las mujeres logran cierta independencia y esas mujeres nos dejan escritos. El monasterio de Carmelitas Descalsas en el siglo XVIII dio luz a otro monasterio. Había muchas doncellas que querían ingresar con las Carmelitas, pero por las constituciones teresianas solamente 21 monjas podían ingresar a él. Muchas doncellas españolas querían ingresar y entonces una de las monjas profetas de este monasterio, Teresa de Jesús, Molina de la Mosqueda, decide con el dinero de sus padres fundar un nuevo convento y me refiero al convento de Santa Teresa la Nueva, fundado en el siglo XVIII. Es decir, las monjas de San José fundan en la ciudad un segundo convento donde va a ser especialmente recibidas las moncellas pobres que no tienen el dote para poder ingresar. La advocación del monasterio va a cambiar también en el siglo XVIII, deja de ser patrono San José y se convierte en patrona Nuestra Señora de la Antigua. Por eso, de hecho, mucha gente conoce este monasterio como Santa Teresa la Antigua en honor de la advocación de la Virgen de la Antigua que era una devoción traída de Sevilla muy ligada tanto a la monarquía hispánica como al Cabildo Catedral. El Cabildo Catedral de México tenía una capilla dedicada a esta virgen y se consagraba en ella como patrona del coro de la catedral. El patrono, don Esteban Molina de la Mosquea de este convento decide nombrarla también como titular del monasterio cuando en el final del siglo VII se remoza la iglesia que es la que ahora podemos ver como museo de arte contemporáneo. Es cuando cambia la advocación de San José a Nuestra Señora de la Antigua.